De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal. Este segmento es personal branding. Siempre invito personas con contenido, personas con calidad, personas con las cuales podamos conversar, discutir los temas nacionales e internacionales. Hoy la preocupación de nuestro programa es la inmigración haitiana. Hoy vamos a ver también algunas aristas de qué representa para República Dominicana, en términos incluso de costos, esto que se le ha ido de las manos al gobierno dominicano. Para eso le pedí al doctor Robert Cabral que tuviera la gentileza de acompañarnos en este segmento. Y a él le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, muchas gracias. A la hora que sea que lo vea. A la hora que sea. Lo ven en Europa de noche, lo ven en Estados Unidos, en la mañana, a veces lo ven por YouTube. Y esa hora depende de quien quiera y a la hora que quiera. Sobre todo para la inmensa comunidad de dominicanos en el exterior. La diáspora. Preocupados. Así es, más preocupados que los de aquí. Por la causa dominicana. Me ha sorprendido eso, Robert, que es un más preocupado que los de aquí. Llegando al programa, me llamaban de Australia, un activista nacionalista, y le decíamos que veníamos acá y que le íbamos a enviar los contenidos de este programa. Le damos el link del programa en el canal de YouTube, pero también aquí a los locales pueden verlo en el 60 de Claro TV, en el 38 de Altiz, en el 1 de Win TVO, en el 38 de Éxito Visión, y en varios canales de Estados Unidos que nuestra plataforma también transmite, como en Latina TV, en Miches y en el Seibo. Nosotros somos Imagen Pública Televisión. Una plataforma formidable, ustedes tienen. Completa. Doctor, yo estoy muy preocupado porque veo que la oposición partidaria, política, no se está refiriendo a este tema que desde mi punto de vista lo veo como neurálgico para la nación. Antes, escuchaba a los vinchos enarbolar el discurso del cuidado que había que tener con esto que está sucediendo, pero ni a ellos lo estoy viendo últimamente, doctor. ¿Qué pasa? No cabe duda. Primero, antes que nada, un saludo a todos los dominicanos, patriotas y nacionalistas en todos los confines de República Dominicana. Desde Jimaní, que es tu ciudad natal, hasta Padre de las Casas, que es la mía, Barahona. No me cambie de pueblo. Duvergé, Duvergé. Y Güey, en Santiago, a todos los nacionalistas, en Licea y Almedio, en Higüerito, en Moca, en San Juan de la Maguana, en Asua, en todo el país. Y en todas las comunidades dominicanas en el exterior, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, que tenemos una gran red de dominicanos patriotas y nacionalistas que están en contacto permanente con nosotros. Esa inquietud que tú tienes es vital porque recientemente don Bernardo Vega, reputado historiador dominicano, hablaba de que el tema de la causa dominicana y el conflicto haitiano no era un tema relevante en las elecciones y que tenía que ser excluido. Recientemente me envían la información de Gallup, de la última encuesta, donde habla de los temas relevantes de interés nacional que preocupan a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano. Y el problema de la ocupación haitiana, le ponen migración haitiana, aparece con 1.3% de la preocupación colectiva de los dominicanos. Eso no es verdad. Pero es importante destacar que el problema de la criminalidad y la delincuencia se ha colocado como un tema de primer orden. 69% de la población está preocupada. Por encima incluso de la corrupción pública. Así es. Incluso por encima del costo de la vida y del empleo, que es mucho decir. Así es. Sin embargo, evidentemente, el manejo manipulado que se da al tema del conflicto haitiano y el impacto de la República Dominicana es totalmente sesgado y totalmente falso. Esto está siendo manejado porque es muy simple. Basta con hablar con un dominicano común en la calle o basta con abrir las redes sociales. Si nosotros asumimos que las redes sociales son hoy día el contacto más directo e inmediato, más auténtico y legítimo de contacto de la ciudadanía con las preocupaciones nacionales, la información, la integración, la forma en que la gente socializa, la forma en que la gente se expresa. Es un oído social. Aún más, aún más relevante que los medios tradicionales. Por supuesto. Si usted va a las redes sociales, usted abre cualquiera en este momento y el problema haitiano aparece de manera relevante. De cada 10 contenidos, de cada 10 comentarios, te aparecen 7 comentarios ligados al conflicto haitiano. 70% del comentario. Que tú hablabas de la migración, un eufemismo, porque ya eso no existe. ¿Cómo y qué existe? Una invasión. ¿Cómo así? Una ocupación real, objetiva, efectiva, dolorosa. Una puñalada en el corazón del pueblo dominicano que ya no podemos evadir y que el gobierno, desgraciadamente este gobierno, se ha empeñado de manera consistente, de manera continuada y sofisticada de negar, de ocultar, de trastornar, de omitir, de sesgar lo que no se puede ocultar. Lo hizo con la encuesta de inmigrantes. Encuesta absurda. El llamado nefasto o la estafa nacional, la encuesta de inmigrantes, la ENI 2017, de la cual el señor Wilfredo Lozano, que fue su director técnico, tratando de demostrar que no había invasión, como lo proclamó el entonces ministro de Economía y Desarrollo, Isidoro Santana, que dijo, el discurso de la invasión está desmontado. Sin embargo, a pesar de toda esa truculencia, de todo ese esfuerzo, de ese montaje que se ha hecho y de la cantidad inmensa de dinero, más de 400 mil euros se ha gastado la Unión Europea. Rosa Vázquez, Wilfredo Lozano, ese equipo del lobby pro haitiano, para meternos a los dominicanos, la narrativa, el concepto, la idea fija de que el problema haitiano es simple migración. No existe. Pero ya, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de toda una red nacionalista, de gente que ama a su país, que no está en los partidos necesariamente, pero que está en todos los partidos, en la iglesia, en la industria, amas de casa, estudiantes. En este país se ha afirmado de manera categórica y legítima ya que el problema es de invasión, que nuestro país está poblacionalmente ocupado, territorialmente ocupado, y que los dominicanos estamos padeciendo el efecto terrible, la desgracia nacional de que los haitianos nos están ocupando, que nuestro gobierno lo está permitiendo, porque nuestro gobierno hoy es cómplice de esta dolorosa desgracia que no va a terminar bien. La encuesta que mencionas, de la ANE 2017, da una cifra que yo quiero que tú compartas con nuestro público amable televidente, porque yo quiero que nosotros estemos exentos de una subjetividad, y que sea nuestro público que diga si ellos creen que en verdad aquí hay la cantidad de haitianos que esa encuesta censó, ¿cuál es el número? Ellos dieron que habían residentes haitianos, 495 mil, y que habían ingresado en los últimos cinco años 37 mil haitianos a República Dominicana. Que de esos 37 mil, dijo Isidoro Santana, y que está documentado en los medios, una mayor parte de esos 37 mil haitianos se había ido del país, porque solo habían venido a buscar papeles. Es decir, la República Dominicana, admitido por un ministro, es una especie de zafacón, donde se viene a buscar papeles, la identidad dominicana hoy es desechable. Cualquiera viene del extranjero, en este caso los haitianos, se hacen dominicanos, residentes, pasaportes, cédulas, y se van para Chile, o se van para otros países. Y allá aparecen como dominicanos. 37 mil haitianos en cinco años. Yo creo que 37 mil haitianos aquí entran. No hay en una calle de Boca Chica. Aquí entran 37 mil haitianos, sin duda alguna, y sin razón a equivocarme, en dos meses, para yo ser ligero en el análisis por lo siguiente. Supóngase que entren 500 diarios, en 30 días serán 15 mil, en dos meses serán 30 mil, pero me están comparando cinco años con un ejercicio que estoy haciendo razonable de dos meses. Le voy a poner el doble, cuatro meses, para que en lugar de 500 diarios, entre en 250. Usted va a decir, tanta gente, Mariano, ¿hay unos videos que usted tiene? Por favor, yo quiero pedirte, esos videos son del día de ayer. Vamos a ver esos videos, señor director. Son directos, yo quiero que las autoridades nacionales me desmientan a mí. Esto es en la presa de Sábana, Llegua Viejo. Esto es en la zona de impacto de la presa de Sábana, Llegua, que se construyó en los años, en la década de 70, por el presidente Balaguer. Y que el presidente Medina conoce perfectamente, porque él sabe que el pueblo de Sábana, Llegua, que colinda con el pueblo de Bui y con Arroyocano, nuestra zona de origen, porque yo nací en Padre de las Casas. Y él también, Arroyocano. Y él es de Arroyocano, perdón. Toda esa zona y toda esa familia que estaban vinculadas entre unas y otras en esas comunidades, fueron trasladadas al 11 de Asua. Y hay una, el mismo presidente ha admitido que ha habido una deuda social acumulada. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos mirando la forma en que están entrando los haitianos, de manera abierta, a plena luz del día. Como tú lo ves allá, se acercamos. Y cruzando el río. Cruzando el río de manera abierta. Porque bajito el río. Pacífica. Se trasladan, vienen desde la frontera, por la zona de San Juan de la Maguana, de Ilias Piña. Entonces, se cruzan a la zona de Ato Nuevo. Van a la zona de Bastidas. Cruzan por Sabanayegua. Se meten en las yayas de Asua. Y de ahí se van a Padre de las Casas. Y desde allí, a las diferentes comunidades productivas de agrícola. En las Lomas. A Bui. A Arroyocano. A la siembra. A las lagunas. A Guayabar. Y a Monte Bonito. ¿A qué van? Van a depredar y a trabajar. Y van a dispersarse en esa zona. Muchos van a trabajar, a echar días. ¿Quién los contrata? Otros van a talar. No, porque esos haitianos que están invadiendo ahí, no están contratados. Ahí no hay contrata. ¿Pero quién los contrata para trabajar? Porque hay incentivo cuando ellos encuentran quién los contrata. No, ellos vienen porque ya en Haití no queda nada. Ya en Haití no hay corteza terrestre. Entonces, tienen que buscar hacia donde puedan. En este caso, penetran a República Dominicana. Antes se iban en barcazas, hacia Miami o al mar. O se iban a vía Puerto Rico o vía Florida. Eso es lo que los países de la comunidad internacional quieren evitar. Entonces, se les permite entrar a la República Dominicana. Hay una permisividad. Aunque el ministro de Defensa... ¿Contubernio con el gobierno? No, el gobierno dominicano es parte de esa política. Es simple. No es que el gobierno está postrado y sometido y condicionado, que también lo está. Es que el gobierno participa de esa política. Porque esa es la política que nos lleva a una extraña reunión de George Soros con el presidente Medina. ¿Quién es George Soros? George Soros es un magnate extranjero, mítico, legendario, que tiene la fundación Open Society, sociedad abierta, que propugna por la deconstrucción mundial. Propugna por la ruptura de frontera. Propugna porque los países africanos ocupen toda Europa. Propugna porque en República Dominicana no haya frontera, que sea un solo país. Porque de lo que se trata es de crear un mercado mundial de consumidores donde los grupos especiales, los gays, lesbians y otros transexuales, sean parte de toda una comunidad abierta de la deconstrucción familiar, donde la familia tradicional, parental que conocemos, dé lugar a una fragmentación, a una disolución mundial. Que los países pierdan su historia, que los países pierdan su identidad. Por eso, el ministro de Educación Dominicana públicamente, impúdicamente le dice a este país ¿y qué vamos a hacer con los miles de niños haitianos si no lo educamos en creol? Ellos entonces le estamos afectando sus derechos. Es decir, que un ministro de Educación Dominicana le diga a este país que tenemos que bajar el lenguaje, que tenemos que dejar el idioma oficial, que es un idioma histórico fundamental, como es el español, para descender a aprender creol y patuá. Que no es un lenguaje, es un lenguaraje, ni siquiera es un dialecto, porque no tiene reglas ni normas. Tú nunca has visto a un ingeniero, a un médico o a un abogado estudiando en patuá. Robert, vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a ver otros videos que tú nos has traído y vamos a ver también el costo que le representa a la Nación Dominicana. Le escribí al presidente de la república. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Permanezca con nosotros unos minutos. Soy Mariano Abreu, me he invitado, es el doctor Robert Cabral, un hombre defensor de la nacionalidad dominicana, defensor de la patria y un hombre abogado de la república. Volvemos en segundos.